Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas, junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Tenemos la alegría de tener con nosotros a Paola Orellana. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Chile y actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en Lusach, del que esperamos nos hable un poco. Ella ha escrito artículos de su especialidad y ha estudiado largamente el movimiento de los trabajadores en Chile, la figura de Clotario Blest, la relación entre políticas, sindicatos y la CUT, pero hoy la hemos invitado a conversar sobre un interesante libro que ella publicó, Clotario Blest en la CUT, por la democracia de los trabajadores, de la editorial América en Movimiento. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, gracias Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, feliz de estar acá y gracias por la invitación. Con el mayor gusto. Queríamos partir preguntándote cómo surgió tu interés en la figura de Clotario Blest o en esta investigación específica que dio origen a este libro que hoy nos reúne. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, desde joven, aproximadamente como de los 20 años, que empecé a investigar el movimiento sindical. Entonces, a partir de mi primera investigación, que fue mi tesis de pregrado sobre el movimiento sindical en dictadura, empecé a conocer la figura de Clotario Blest desde fuentes primarias, porque en los años 80 Clotario Blest era constantemente entrevistado y era como reconocido como, bueno, el gran líder del mundo del trabajo. Entonces, esa fue como una primera aproximación. Y posteriormente, cuando ingresé al Magistre en Historia en la Universidad de Chile, decidí que quería estudiar a Clotario Blest, profundizar en su figura, porque empecé a leer los distintos trabajos que existían sobre su trayectoria, bueno, principalmente biografías, y creía que eran, bueno, excelentes biografías que existen publicadas, pero creí que era necesario vincular más la trayectoria de Clotario Blest con el mundo del trabajo, que es precisamente su principal, fue precisamente su principal área de acción. Y este sería uno de los frutos de tu tesis de Magistre. Sí, así es, mi tesis de Magistre. ¿Con qué le hiciste la tesis de Magistre? La tesis de Magistre, el profesor Guía fue el gran historiador Gabriel Salazar. Con Gabriel Salazar, que estuvo en Historia, Libro y Bandera hace algunas semanas. Así que lo tuvimos aquí de invitado. Yo leyendo tu libro encuentro que Clotario Blest es una figura, por un lado, fascinante, por otro lado, contradictoria, a veces exitosa, a veces no, y por otro lado que tiene como múltiples fuentes de formación. Es cristiano, marxista, anarquista, y ciertamente su formación principal está en el mundo del trabajo. ¿Cómo nos podría explicar tú esta figura tan curiosa, impresionante de Clotario Blest? Sí, bueno, qué genial lo que señalas, porque precisamente creo que es parte del corazón de mi trabajo destacar la complejidad de la figura de Clotario Blest desde su figura como un hombre autónomo y libre pensador. O sea, Clotario Blest, a diferencia de los hombres y mujeres del mundo del trabajo del siglo XX, no tuvo una formación política militante. O sea, generalmente la gente del mundo sindical, sobre todo de las organizaciones que participó Clotario Blest, como la antigua CUT o incluso la ANEF, bueno, la ANEF del siglo XX, era gente que llegaba al mundo sindical, pero desde lo político. Primero solían militar en partidos políticos y luego iban al mundo sindical. En cambio, Clotario Blest fue uno de los pocos dirigentes sociales en nuestro país que desde el cristianismo derivó al sindicalismo. Entonces, claro, precisamente primero tiene esta influencia cristiana que empezó, bueno, con su influencia familiar, que su madre era una mujer muy católica, también Clotario Blest pensó en ser sacerdote y también tuvo esa formación cristiana. Luego participó en la década de los 20 hasta mediados de los años 30 en diversas organizaciones del campo de la fe. Pero mediante mi investigación me di cuenta que una de las características de las organizaciones cristianas que participó Clotario Blest en estas primeras décadas del siglo XX fue precisamente pensar en la redención de la clase trabajadora. O sea, claro, Clotario Blest era un cristiano social, pero siempre vinculó el cristianismo, el catolicismo, con el mundo del trabajo. Entonces, claro, tempranamente tiene esta formación crítica de cristiano social por el mundo del trabajo. Y posteriormente, ya en el movimiento sindical, desde los años 40 y sobre todo en su presidencia de la CUT, a mediados de los 50 se distingue en su discurso y en su escrito esta influencia de las corrientes dominantes en la época histórica que se desenvuelve, claro, a nivel mundial, pero también las corrientes ideológicas presentes en el sindicalismo, como marxismo, anarcosindicalismo. Y, bueno, yo planteo que Clotario Blest del cristianismo, marxismo, anarcosindicalismo, claro, tiene todas estas influencias, pero él elabora su propio pensamiento. Eso puede tener tanto ventajas como desventajas. O sea, en mi opinión, ventaja en el sentido que demuestra la libertad de su pensamiento y su creatividad. Pero, por otro lado, en su época histórica, de cierta forma, la desventaja que eso implicó que finalmente no fuera comprendido en su propia época de acción, en la cual las ideologías, obviamente, eran más nítidas, ¿no? Y la contracorriente. Claro, sí. Entonces, pero, claro, planteo que Clotario Blest tenía estas influencias distintas y desde estas ideas y, bueno, y su fe, él forma una utopía política, un pensamiento político propio. Vamos a llegar a eso, pero antes, nombraste la década del 50. La década del 50 es decisiva. En 1953 se fundó la Central Única de Trabajadores, la CUT, la antigua CUT, que regió hasta 1973, y Clotario Blest fue elegido presidente. Me parece que tú percibes muy bien estas como dos dimensiones de la CUT fundacional. Por un lado, luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores en un Chile con una hiperinflación o inflación desatada, pero por otro lado, la búsqueda de una transformación radical de la sociedad, o sea, destruir el orden capitalista existente. No siempre veo esa doble dimensión en los textos. Sí, bueno, gracias por ese comentario, Alejandro, y por la lectura del libro, la lectura cuciosa del libro. Claro, es importante lo que señalas porque precisamente, bueno, en general la carta fundacional de la CUT más bien ha sido mencionada y no analizada en los trabajos sobre historiografía sindical, y por otro lado, bueno, se toma la carta fundacional en distintos libros y se trata como, bueno, esto es lo que sucedió. No se realiza un análisis por una parte de contradicción entre el discurso y la práctica, y por otro lado, también, de cierta forma, es como que la CUT fuera ah, histórica, en el sentido que muchos trabajos historiográficos critican que la CUT estuvo alejada, por ejemplo, de las luchas de los trabajadores, o más bien de las reivindicaciones también de los trabajadores. Entonces, por eso creo, o más bien creí importante, bueno, mediante los resultados de mi investigación, mostrar que precisamente desde sus orígenes la CUT no solo decidió que lucharía por una nueva sociedad, bueno, un ideal socialista, sino que también se comprometió desde el primer día de su fundación a interceder ante los poderes políticos por las reivindicaciones del mundo del trabajo, o sea, como la práctica real de la CUT. Entonces, bueno, y esa fue una práctica que la CUT tuvo, bueno, desde su fundación hasta que llegó al poder con Salvador Allende. Alcanzaste a mencionar que Clotario Eulés desarrolló un pensamiento político propio, que tú describes como, o él describía como, la democracia de los trabajadores. Y llama la atención porque esta es una época en que Chile se jacta de tener una democracia, llamémosla ejemplar, nunca ejemplar la democracia, pero una democracia que funciona en América Latina. Y por otro lado, la CUT se funda al año siguiente de que las mujeres votan por primera vez en las elecciones presidenciales. O sea, una democracia con crecimiento del electorado, con más participación. ¿Qué viene a ser esta democracia de los trabajadores? Sí, qué interesante análisis. Bueno, importante lo que señalas, ¿no es cierto?, como esta coyuntura a la fundación de la CUT, los hitos que sucedían en el momento histórico. Bueno, precisamente el mundo del trabajo decide reunirse a través de esta gran central única porque creían que no existía una real democracia. O sea, por una parte, en el momento de la fundación de la CUT se encontraba en vigencia la ley permanente, la ley de defensa permanente de la democracia, más bien conocida como ley maldita, que, no sabes, estaba desde el año 1948 y se prolongó en Chile hasta el 58. Entonces, en la época de la fundación de la CUT existía esta restricción democrática de esta ley maldita que no solo dejó al margen de la ley al Partido Comunista, sino que también fue utilizada contra el mundo del trabajo. O sea, no solo contra el mundo del trabajo de izquierda, comunistas socialistas, sino que contra todo aquel o aquella que reivindicara derechos mínimos como reajustes salariales. Entonces, claro, por una parte está esta restricción real democrática que para el mundo del trabajo fue bastante como devastadora. O sea, de hecho, por eso, por ejemplo, en muchos mitines de oposición de la CUT al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Clotario Bles terminaba preso por un discurso de oposición política. O sea, precisamente por esta ley maldita. En términos generales, Clotario Bles fue desde la década de los 20 muy crítico con la democracia. O sea, con el sistema político democrático, bueno, en la década de los 50 por esta razón especial que explicó de la ley maldita, pero para Clotario Bles la verdadera democracia no era aquella gobernada por la clase política, sino que por la clase trabajadora. O sea, claro, precisamente... Un cambio cualitativo. Claro. O sea, para él... O sea, por ejemplo, su esperanza máxima no era que la izquierda política llegara al poder. O sea, sino que el mundo del trabajo desde la CUT. Bueno, esa era su utopía. Entonces, para él, esa era la única democracia real. Y otra cosa que llama la atención a propósito de la utopía es que no todos los trabajadores pensaban como Clotario Bles. De hecho, una cosa que llama la atención es una situación doble. Por un lado, Clotario Bles tiene un discurso unitario permanente. Siempre llama a la unidad de la clase trabajadora, la unidad de los trabajadores, la unidad de la CUT. Pero por otro lado, él parece no comprender o no aceptar la política sindical del Partido Comunista y el Partido Comunista parece encontrar que Clotario Bles está descarriado o tiene tendencias que no corresponden. ¿Cómo ves tú ese proceso? Porque está muy interesantemente analizado en el libro. Sí, bueno, gracias. Bueno, ese fue uno de los grandes conflictos de Clotario Bles durante su presidencia en la CUT, pero también en términos, claro, son términos personales de la figura de Clotario Bles y su trayectoria, pero en términos históricos, precisamente la tensión entre el mundo social y el mundo político en una organización, por ejemplo, como la CUT, ha sido uno de los grandes dilemas y tensión históricas del mundo del trabajo, bueno, lo cual se vio reflejado en la trayectoria de Clotario. Clotario Bles hacia 1950 era considerado como el máximo líder del mundo del trabajo, o sea, no solo por un discurso carismático, sino que también porque en los hechos por muchos años, desde la fundación de la ANEF, por ejemplo, en el año 93 hasta los 50 venía demostrando en la práctica que estaba con el mundo del trabajo, que era leal con el mundo del trabajo. Entonces logró obtener el respeto de todas las tendencias sindicales y políticas. Entonces Clotario Bles cuando asciende a la presidencia de la CUT cuenta con el respaldo de las tendencias de izquierda, de centro a narcosindicalistas, pero en el transcurso de su presidencia en este organismo sindical Clotario Bles empezaron a ocurrir distintos procesos. Por una parte Clotario Bles siempre recalcó que era necesario como bien destacas Alejandro la autonomía de los trabajadores, la unidad de clase sin los partidos políticos. Pero precisamente pese a este discurso de Clotario Bles y defensa de la autonomía y de la unidad de clase, no con los partidos, en los hechos los partidos políticos de izquierda comienzan a realizar una lucha por influir en la CUT y Clotario Bles por su parte realizó su propia lucha por la orientación de una CUT autónoma. Y precisamente estas luchas por la orientación de la CUT entre Clotario Bles y la izquierda comienzan a acentuarse hacia fines de los años 50 cuando Clotario Bles públicamente empieza a acusar a los partidos políticos de izquierda de entrometerse las decisiones de la CUT y por su parte los partidos políticos de izquierda principalmente el Partido Comunista empieza a destacar que es necesario marginar de la organización de los trabajadores a las tendencias extrañas. Bueno, Clotario Bles. Ahora por otra parte a fines de esa década el propio Clotario Bles experimenta un cambio en su percepción o en su planteamiento una radicalización revolucionaria producto de la Revolución Cubana. Sí, así es. Claro, estas pugnas con los partidos políticos se acentúan a medida que Clotario Bles también se va radicalizando. O sea, precisamente cuando Clotario Bles se radicaliza como tú bien señalas influyó por la Revolución Cubana y también por las decepciones de su presidencia en la CUT que en los hechos no lograban las reivindicaciones ante bueno, ante el Estado las reivindicaciones del mundo del trabajo entonces Clotario Bles comienza a radicalizarse y la idea fundacional de la CUT de la CUT autónoma por una bueno, de la idea de Clotario por una democracia de los trabajadores Clotario Bles hacia fines de los años 50 y comienzos de la década de los 60 ya está como dispuesto a movilizar al mundo del trabajo por esta idea o sea, y bueno, y eso precisamente fue también como la gran pugna con los partidos políticos porque ya van a tener nuestra propia sierra maestra en Chile claro, sí, así es esa es la fórmula que ocupa sí y justamente en ese momento por su parte los partidos de izquierda comienzan a fortalecerse están unidos mediante el Frente de Acción Popular bueno, posterior Unidad Popular y comienzan a orientar a la CUT hacia ese proyecto hacia la CUT por el proyecto de bueno, de este proyecto de izquierda de hecho en el año 1958 durante la campaña presidencial de Allende él destaca que cuando él llegue al poder lo dice explícitamente gobernaría con los partidos políticos y la CUT o sea, la CUT ya desde 1958 contaba con esta promesa histórica de Salvador Allende que gobernaría con Salvador Allende bueno, Clotario Bles bueno, en términos humanos personales tenía mucho respeto por Salvador Allende pero en términos de proyecto político bueno, Clotario Bles proponía como ya hemos conversado una fórmula alternativa claro, una fórmula alternativa de los trabajadores al poder pero sí los partidos hay una cosa que me llamó mucho la atención al final que la salida de Clotario Bles de la CUT es un poco lamentable o triste voy a recuperar algunas palabras que aparecen yo lo noté solitario frustrado con una sensación de fracaso en la última etapa e incluso tú hablas de que albergó la posibilidad del suicidio en algún minuto es muy dramática esa parte de la vida de Clotario Bles que está hacia el final de tu libro efectivamente uno de los momentos más trágicos de la vida de Clotario Bles que él rememoró como hasta sus últimos días en la década de los 80 cuando era entrevistado ya más viejito él rememoraba ese episodio constantemente creo que para comprender como esta tragedia de Clotario Bles es importante señalar lo siguiente que él desde muy joven o sea desde la década de los 20 cuando bueno él tenía la misma edad que lo cada década él se comprometió a la lucha por la justicia social de esto no formó familia precisamente para dedicarse a la causa de los trabajadores y trabajadoras entonces sus grandes organizaciones sus grandes como hijas fueron la NEF y la CUT o sea sus mayores obras entonces precisamente su marginación obligada de la CUT por pugnas políticas era haber fracasado en uno de los mayores proyectos en que comprometió su vida de esto Clotario Bles cuando era presidente de la CUT bueno por una parte era un trabajo gratuito o sea no recibía un sueldo por otro lado no optaba por vacaciones o sea era una vida realmente comprometida era monacal claro monacal totalmente así es de hecho tengo recuerdos de haber revisado prensa por ejemplo bueno en época de elecciones presidenciales específicamente el año 58 y en un artículo señalaba bueno los dirigentes de la CUT en estos días tienen como entre comillas licencia porque están dedicados a las campañas de sus candidatos pero Don Clotario Bles está todos los días en la oficina de la CUT o sea claro era un hombre que no se dio descanso por este proyecto claro de utopía de la CUT pero por otro lado en términos reales de cotidianamente dedicarse a las reivindicaciones del mundo del trabajo en una época histórica sumamente adversa para la clase trabajadora en términos de salarios que no alcanzan para vivir bueno y restricciones a derechos básicos como vivienda educación etc entonces claro era una época compleja en que Clotario Bles realmente dedicó lo mejor de su vida a este proyecto entonces cuando renuncia bueno se ve en un momento como en una encrucijada en que se sintió fracasado o sea porque de hecho hasta había renunciado él a fines de los años 50 a la presidencia de la ANEF para dedicarse 100% a la CUT entonces claro su gran proyecto su gran ideal que él venía pensando desde la década de los 20 o sea desde su juventud se veía acabado y de forma bastante compleja porque no solo era un problema interno de la CUT sino que también se había tornado en una disputa pública conocida a nivel nacional que aparecía en la prensa de esto en algún artículo de un diario de izquierda se escribió sobre el ocaso de Clotario Bles tremendo estamos conversando con Paola Orellana sobre su libro Clotario Bles en la CUT por la democracia de los trabajadores Paola yo sé que este es un subproducto de tu investigación y que la verdad es que tú la CUT has seguido trabajando hasta hasta 1970 pero además estás haciendo un postdoctorado no sé si nos puedes contar algo de lo que de lo que estás trabajando en esta etapa de tu vida que parece muy interesante la continuidad que le has dado a la investigación Sí, bueno gracias Alejandro por la pregunta actualmente estoy realizando bueno mi investigación de postdoctorado sobre la CUT en el gobierno de Salvador Allende y el principal problema de investigación es sobre la colaboración sindical en el poder político o sea porque la CUT gobernó con Salvador Allende y precisamente el tema bueno el corazón de mi investigación es ver cuál fue el rol de la CUT desde el poder político bueno desde la defensa al gobierno de Salvador Allende también cuáles fueron sus políticas públicas por el mundo del trabajo y por último cuáles fueron los conflictos debates y tensiones en el mundo del trabajo desde este rol de la CUT o sea porque históricamente el mundo del trabajo en Chile se ha caracterizado por bueno el siglo XX por la oposición al Estado y precisamente desde la historiografía el mundo del trabajo ha sido estudiado desde la resistencia ahí está desde el Estado claro entonces es como dar una vuelta a la mirada histórica o sea como a la perspectiva en que se ha estudiado desde la resistencia bueno que es la tendencia al mundo del trabajo y profundizar en este excepcional momento de colaboración con el poder político para llegar más allá como de los estigmas de la CUT de la época bueno que ha sido criticada por la subordinación al gobierno no dependencia y bueno y ver realmente cuál fue este rol de la CUT y que hizo por el mundo del trabajo y cuáles fueron también las dificultades en el mundo del trabajo por este nuevo rol de la CUT en el poder se ve muy interesante espero leer pronto los resultados de esa investigación gracias Alejandro yo te quería hacer un regalo antes de terminar un trabajo mío la guerra civil de 1891 la irrupción política de los militares en Chile yo sé que no son tus temas de investigación pero para para el tiempo libre puede ser un libro de interés para ti gracias Alejandro me parece un excelente trabajo así que feliz muchas gracias y una cosa que le preguntamos a todos nuestros invitados Paola es si te animarías a recomendar algún libro a nuestros auditores no es necesario que sea de historia pero puede ser de historia o sea tienes toda la libertad para hacerlo super bueno hace poco estoy leyendo un libro que me ha parecido muy interesante que es una biografía distinta sobre Salvador Allende es un libro de un escritor Eduardo Labarca y el libro se llama Salvador Allende Biografía Sentimental si claro una visión alternativa si una visión alternativa entonces claro estamos acostumbrados a leer excelentes biografías políticas sobre Salvador Allende pero me pareció interesante y recomendable este trabajo porque es la dimensión más humana de Salvador Allende desde su vida sentimental que la tuvo el presidente Allende Paola no me queda sino agradecer esta agradable conversación animamos a quienes quieran a leer este libro Clotario Blest en la CUT que está además muy bien escrito y que los puede introducir a una figura relevante en la historia política del siglo XX como fue este dirigente de los trabajadores animamos a Paola a seguir con sus investigaciones y te agradecemos por habernos acompañado en Historia Libro y Bandera muchas gracias Alejandro ya nos veremos nuevamente gracias que estén muy bien nos vemos fue Historia Libros y Banderas con Alejandro San Francisco ¡Gracias!